¿Qué tal amigos? Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. Tengo información, atentos, sobre un nuevo pack totalmente gratis para todos. Un pack que va a costar 0 pavos, 0 euros. Y que, atención, parece ser que lo tendremos dentro de lo que es el evento de la mega oferta de Epic Games, ¿vale? Y ojito porque parece ser que este pack gratis, pues incluiría la skin de Elite de Arquetipo. Esta skin que ya, pues en muchas ocasiones, hemos dicho que se podía conseguir, ¿no? En las fechas navideñas y al final no se pudo conseguir, no nos la dieron, ni por el evento de Navidad, ni por el evento de los Reyes Magos. Y el caso, amigos, es que parece ser que con este nuevo evento de mega oferta de Epic Games, pues la skin esta sería la skin, el pack, ¿no? Que vamos a poder estar consiguiendo gratis. Deciros que esto aún no se ha confirmado como tal, pero tiene muchos puntos porque es la única skin que tenemos en el Fortnite actualmente que no tiene assets de la tienda, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues que esta skin no tiene que salir de ninguna forma en la tienda de objetos del Fortnite, cosa que otras skins sí que tienen, pues, el asset. Y esta skin, este pack, es de los típicos, como os digo, que solamente se pueden descargar desde la tienda de Epic Games o si sois de ordenador podréis acceder aquí en la tienda, ¿vale? Únicamente los de PC y luego aquí os lo encontraréis por cero pavos, ¿vale? Lo reclamáis y ya es vuestro. Los que no seáis de PC, pues podéis utilizar otros métodos para entrar, como si estuvierais haciéndolo desde un PC y luego reclamarlo, ¿no? Bueno, aparte, como os digo, este pack será exclusivo de la tienda de Epic Games, estos packs de Epic Games que únicamente se pueden descargar desde el PC o haciendo esto que os estoy diciendo, ¿no? Pues este pack lo tenemos por aquí y, ojito, ¿cuándo se va a poder estar descargando esta nueva skin este pack? En principio, chavales, esto, la mega oferta siempre llega para mediados de mayo y dura hasta junio, ¿vale? En esta ocasión creo que va desde el 19 de mayo hasta el 16 de junio, pero esto aún hay que confirmarlo, o sea, ya nos van a dar más información sobre esto. Pero las fechas serían más o menos estas, ¿vale? En esas fechas se podría estar reclamando este pack exclusivo de la tienda de Epic Games, ¿no? Exclusivo de PC, ¿vale? Dentro del pack solamente tenemos la skin, la skin de Elite de Arquetipo, más el estilo de Lego y creo que no tenemos nada más, ¿eh? Solamente una skin, ¿vale? Como os digo, esto aún no se ha confirmado, habrá que esperar unos días a ver si todo esto pues acaba llegando, pero en principio esta es una de las skins, es la skin que se tendría que estar dando porque es que no hay otra más en el juego, a no ser que a través de otra actualización, que no va a ser así porque ya no tenemos ninguna hasta la próxima temporada, pues llegará otra, ¿no? O que para la actualización de la siguiente temporada número 3 añadieran una skin para esta oferta, pero en principio sería esta, chavales, así que nada, os dejo el vídeo por aquí como siempre por el canal, información buena arda, y si os ha gustado el vídeo, pues dejar likecito, suscribiros al canal, compartir el vídeo, como siempre os dejo el código mío, ROES con 2S y Y, por si quieren comprar alguna cosita en la tienda de objetos de Fortnite. Y dicho eso, amigos, nada, estar atentos, activar la campanita por si tenemos alguna información más sobre este nuevo pack gratuito, chavales. Así que gracias a todos por vuestro apoyo y nos vemos en el siguiente. Saluditos, chao.